Por esto la quiero bastante Ayúdame oh Manuel ¿Por qué estás en la parranga? Ayúdame oh Manuel ¿Por qué estás en la parranga? Ayúdame oh Manuel Ayúdame oh Manuel Ayúdame oh Manuel Por esto la quiero pa' mi Mi molena por esto un teto Por esto la quiero y la doy Por esto la quiero pa' mi Por esto la quiero pa' mi Mi molena por esto un teto Por esto la quiero pa' mi 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 Mi molena por esto un teto Por esto la quiero pa' mi 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 problemas y eso